Buenos días amigos, aquí estamos desayunando en domingo. Yo estoy acompañándome con unos pancitos que hizo mi suegra. Muy tradicionales de La Paz Bolivia, cauchitas. Nos los trajo. Aquí está mi chiquitina. La verdad que les debía a lo que me preguntaron es que si ella tenía pues ya su segurito. Ella tiene este seguro aquí abajito para que no se vaya hacia abajo. No tiene el arnés completo porque ella ya sabe sentarse bien. El arnés completo que traía este asientito es para bebés que no se sientan bien. Para bebés más chiquitos. Como ella sabe sentarse pues ya no le pusimos el arnés completo. Sí mi amor. Hola Adi, hola. Y también estamos desayunando. Bueno yo le estoy poniendo un poquito de queso. Y aquí tiene juguito, mi hijita juguito de naranja. Con unos panqueques que aquí pues prepara mi esposo. Aquí son panqueques de avena. Con eso más vamos a acompañar nuestro desayuno. Y pues mi esposo está por ahí sentadito. Y pues nada amiguitos, así estamos. Amigos ya me ven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya nosotros aquí estamos en el supermercado. Haciendo nuestras compras de la semana. Y además compras mensuales. Y algunas compras extras más. Ya que hemos comprado un burrito de... Para planchar la ropa. Porque no teníamos. Y era justo innecesario. Así que nada. Estamos en eso. También hemos venido a comprar aceite. Si es que llegábamos a encontrar una garrafa de 5 litros. Aceite de girasol. Pero ya no hay aquí. Por lo menos en este supermercado. Justo escuchamos que había desabastecimiento. En el informativo. Informativo. Y pues venimos a ver. Y verdad. No hay aceite de 5 litros. Por lo menos en Carrefour. Así que nada. Pues todo esto amigos. Para los que me están viendo de Latinoamérica. O de otra parte del mundo. Todo esto es ocasionado por el conflicto que hay aquí. En Europa. Con Ucrania y Rusia. Ya que Ucrania pues abastecía de aceite de girasol. A España. Y como ya no está exportando Ucrania. Porque hay ese conflicto. Pues lamentablemente nosotros también estamos con desabastecimiento. Por el momento. No sé con qué vaya a pasar. Todo es muy triste amigos. Lo que está pasando. Que siempre me pongo a pensar. Y me pongo un poco triste. Esperando y pidiendo o no que ya todo esto pase. Pero bueno. Así estamos por acá. Y bueno. Estamos encontrando unas cosillas. Que nos interesa. Uy. Mi esposo me está pasando cositas. Y nada amiguitos. En esas estamos. También se lo estamos comprando cositas para mi bebé. Alguna que otra cosilla ahora. Ya que se acerca su cumpleaños. Es el 11 de marzo. Wow. Rapidísimo. Ya va a tener un año. Y wow. Y nada amigos. En esas estamos. Les voy a mostrar un poquito de mi carrito. Y ya creo que los voy a ver en casa. Porque ahorita mismo. El supermercado está lleno. Y yo estoy con un cochecito grande. Que es complicado manejar. Bueno. Estas cositas tenemos en nuestro coche de compras. Suavizante. La plancha. El burrito para planchar. Y ahí entre eso. Ahí abajita está un libro. O bueno. Dos libros. Que se lo compramos para mi nena. Bueno. Pues para que vea un poquito. Y se familiarice con los libros. Y nada amiguitos. Aquí de nuevo estamos con las compras de la pasta dental. A ver si encontramos alguna promoción. Ahí está mi esposito y mi pequeño. Y bueno. Ya los veo luego amigos. Regresamos al supermercado. Y ya nos pusimos a hacer la limpieza. Uy. Todo el pisito de mi niña está aquí en el sofá. La verdad que. Que. Pues acomodar todas estas cosas. No se puede tener la verdad. Recogido. Recogido. Todo el tiempo. La casa. Porque. En cuanto uno tiene un bebé. Ya. No hay. No hay tiempo. Todas las cosas están un poquito desacomodadas. Hacemos lo posible para tener limpio. Más que todo el piso. Ya que ella está empezando pues a. A moverse por el piso. Y por acá. Que tenemos. Pues. La mesita para comer. Hay muchas migas. De comida. Como pueden ver. Ahorita voy a pasar. El trapeador. O la fregona. Para limpiarlo. Porque aquí es. Cada comida. Se ensucia. Y no lo limpiamos siempre amigos. Cada. Cada día. Sino cada dos días. Sinceramente. Lo barremos. Sí. Pero lo aspiramos. Y pasamos la fregona cada dos o tres días. Sinceramente. Porque no hay tiempo amiguitos. No hay tiempo amiguitos. Y nada. Mi niña. Mientras está ahí en su. Cochecito. Mientras me ve aspirar. Y así estamos amigos. En un momento más vamos a almorzar. Porque su papá está haciendo el almuerzo ahora de ella. Porque está recogiendo de paso. Lo que es pues la cocina. Así que los veo en un momento más amigos. Es hora de almorzar amigos. Y aquí está nuestro almuercito. Mi pequeñita aquí ya está comiendo. Le está dando a su papi. Es una ensalada rusa con arrocito. Y con pollito. Asado. Y aquí tenemos una palta. Es una ensalada kia. Ajá. Lo compramos. Estas palquitas. Estaban pues de. Con rebaja de precio. Así que nos vamos a comer con eso. Y pues nada amiguitos. Provechito para todos aquellos que van a comer. Amigos. ¿Alguien le pasa esto con sus niños? Que se meten. Mucha comida en la boca. Y luego lo botan hacia afuera. O no pueden mascarlo. A mi niño le gusta. Meterse mucha mucha comida en la boca. Pero bueno. Ya le pusimos un alto. No le damos tanto. Hasta que termine. Y trague por su comidita. Pero la verdad que. Me sorprende lo que hacen los niños. Nos encontramos en la calle. Estamos yendo. A un hiperacia. A comprárselo cositas para mi pequeñita. Porque como les digo. O como les dije. Pues su cumpleaños está cerca. Lleva a cumplir un año. Estoy muy feliz. Costó mucho. Pero ya va a cumplir su. Muy niñito. Y bueno. Estamos en busca. De pues. Cositas que se necesitan. Como. Las velitas. Y algunas cosas más. Para que. Pues no estemos. En los últimos días. Sin nada. Y corriendo. En buscar. Esas cosas no. Así que. Nos estamos adelantando. Y. Así amigos. Nos falta. Poquitos días. En sí. Como cinco días nada más. Para conseguir todas sus cositas. Así que bueno. En esas estamos. Llegamos. A la hiperacia. Y encontramos. Todas estas cositas. Para comprar. Bueno. Para escoger. Y poder comprárselo. Para mi peque. A ver si encontramos. Algo que nos guste. Y aquí tenemos. Globitos para poner. Su cumpleaños. De adorno. Toda esta variedad. Está muy bonito. Se le cayó. A mi nena lo que. Si lo queremos comprar. Ya llegamos de hiperacia. Y compramos. Ya llegamos de hiperacia. Y compramos estas cosas. Son pocas. Pero bueno. Les voy a mostrar. Esto es para el adorno de fondo. Los globitos. A ver si nos sale igual que en la imagen. La verdad que está muy bonito. Y esto es para su tortita. A ver. Que más. Esto. Lo vamos a tener de adorno. Esperemos que nos salga igual que las imágenes. La verdad que tenemos mucha ilusión. Como. Como nos vaya a salir. Pues. Sus adornitos. Y ya. Esto también. Compramos para inflar el globo. Es un inflador. Bueno. Los globos. Aún. No sé si nos vaya a funcionar. Esperemos que sí. Y si no. Pues será la antigua. Soplando los globos. Y pues nada. Nos faltan algunas otras cosillas más. Que buscar. Para su cumpleaños. Y pues nada. Eso es todo. Amigos. Ya estamos con pijamas. Me duché después de cenar. Ya son las once y media de la noche por aquí. Y bueno. Estuvimos aprovechando con mi esposo pues. De ver una película con. Ryan Reynolds. Creo que es. Perdón. Si no pronuncio bien sus nombres. La roca. Y Calgadot. Esos tres estaban en una película cómica. Interesante. No. No me acuerdo bien el nombre de la película. Pero bueno. Vimos con mi esposo. Aún nos falta terminar de verla. Porque bueno. Se nos terminó el tiempo. Porque queremos ir a descansar. Y yo mañana trabajo. Y pues nada. Amigos. Les quería comentar pues. Después de la compra que hicimos hoy día. No les pude decir mucho. Porque bueno. Hay muchas cosas que hacer en nuestro fin de semana. Que es domingo. Aprovechamos lo máximo. Para hacer cosas en la casa. Estamos muy apurados generalmente. Todo lo hacemos rápido. Bueno. Ustedes vieron que compré. O que compramos. Pues un burrito de plancha. Nos hacía falta. Como les digo amigos. Nosotros todos estamos haciendo de a poco. Miren después de. Cuánto tiempo. Podemos. O hemos comprado. Adquirido un burrito de plancha. O sea que. Amigos todos de a poco. No se me. Preocupen. Como les digo. Nosotros ahorramos. Y de a poquito. Pues vamos comprando nuestras cositas. A ver. Lo que les comenté. Que el aceite. Si no había. No les grabé esa parte. Porque había muchas personas ahí. En ese lugar. Donde se compra el aceite. En el supermercado. Pero. Pero. Mi esposo se fue a fijar. Y me dijo que no había ya de 5 litros. El de girasol. Y yo estaba con el cochecito. Grande. Y no podía entrar. Porque había muchas personas ahí lleno. En ese pasillo. Estaba lleno de personas. Buscando aceite. Supongo. Para comprar. Había. Sí. Los aceites de litro. Y de. Oliva. Pero el de girasol. Ya no había. Nosotros usamos el de girasol. Que es económico. Para pues frituras. Pero nosotros. Como ya les conté. Tenemos un bote más de 5 litros. Así que nos va a alcanzar un buen tiempo. A ver si encontramos. Pues otro botecito. Nada más. No queremos comprar tampoco. Una cantidad grande. Como están haciendo las personas. Tipo. El papel higiénico. Como les comenté. Creo que están ahí. Almacenando el aceite. Por si acaso. Pero bueno. Pues no. Hay que ser un poquito conscientes. Porque hay personas que viven al mes a mes. Como eso podría decir nosotros. Pero bueno. Que no pueden comprar 2, 3 garrafas de. O botellones de aceite. Y pues hay que ser un poquito. No conscientes con ellos. Y no tratar de almacenar tanto. A las personas que tienen un poquito más. Y dejarles. No esas personas. Porque luego van a tener que comprar. Otro tipo de aceite. Esas personas que no tienen tanto. Y gastar un poco más. De sus postillos. Y no es justo. Pero bueno. Así están las cosas por acá. Por España. Están escaseando ya algunos productos. Bueno. No es que. No sé. Apenas. Todo este conflicto comenzó hace poquito. Y. Que estén escaseando cosas. Y que estén subiendo de precio. Pues ya es preocupante. ¿No? Pero bueno. A la vida. Sí, amigos. A que seguir nomás. Estamos preocupados por toda la situación. Pero. Desde. Nuestra postura. Donde estamos. No podemos hacer mucho. Tampoco. Solo. Pues pedirle. A señor. Que. Pues calme. Toda. Esta situación. Y vayamos para mejor. Y nada. Amiguitos. Ya les voy a contar. Pues. Qué más hacemos para mi niña. En qué estamos con mi esposo. Y todo eso. Les estaré contando mañana. Así que. Bueno. Me despido hasta acá. Porque ya es hora de dormir. Vamos. A hacer algunas cositas más con mi esposo. Praticar un ratito más. Y luego. A la camita. Para. Pues. Ya estar descansados. Para ir a trabajar mañana. ¿No? Y pues nada. Amiguitos. Me cuidan. Descansen.